¡Gracias! ¿Qué significa Luz de Luz? También hablas mucho de la magia. Yo no sé si... Porque igual... O sea, gente como yo puede malinterpretar magia y... Sombreros puteaduros y todo eso. ¿Tú dónde la ves? No sé si... La magia... Bueno... Nos estamos metiendo como en una cuestión un poco... Amplia como el tema. ¿Qué es la magia? ¿Es la pregunta? ¿Dónde la encuentras tú? Todos lados, imagínate. Digo, para mí la magia es un puente. Pero... ¿Dónde la encuentro? En el árbol que se está moviendo, en la música que estamos escuchando, en el hecho de que tú me digas que de repente a lo mejor ves el timeline y justo yo estaba oyendo la misma canción que tú. Y saber que hay personas que... que tenemos esa conexión y que podríamos juntarnos para hacer algo... para ser algo grande y padre por el mundo, en el mar, en... en un chavito, en una mariposa, en un perro que te ama y te mueve la cola solo porque sí. Todas esas cosas para mí representan magia y representan esas pequeñas cosas de las que no nos debemos de olvidar porque este mundo va rápido y... y las metas y lo que tenemos que hacer y tenemos que ganar y tenemos que... y de repente nos olvidamos de ver las estrellas, ¿no? Hoy hay luna llena, por ejemplo. y es un espectáculo gratuito que desde cualquier punto del planeta Tierra puedes disfrutar y... y que no... que mucha gente no se acuerda de eso. ¿Hablas de conexiones? ¿Qué te conectas con otras personas? ¿Cuáles son las conexiones más fuertes? Las conexiones más fuertes que tengo yo con la gente definitivamente son a través de la música. Y siempre me ha pasado y mis mejores amigos han surgido de... estar sentado a lo mejor y ¿qué estás oyendo? tal... ¡Ah, no manches! ¿Te gusta? Sí, a mí también, no sé qué. Tengo mucha... mucho eso en mi vida. Yo creo que si tuviera que hablar de una cuestión que me conecte con la gente es con la música. Una sola. Pero digo, hay otras, ¿no? Y a lo mejor... la literatura, a lo mejor... simplemente hay gente con la que dices ¿por qué me llevo contigo? si te vas completamente opuesto, ¿sabes? Pero bueno, en general la música es algo que me conecta mucho más. Está amenazando. Dice que él se va a quedar con esta cinta y que pueda hacer lo que hiciera y no sé qué tanto. Y es que aparte estamos como un poco conflictuados porque aquí en el lugar se les ocurrió poner una película de acción doblada. Entonces, de repente, si escuchan balazos, gritos, este... explosiones, pues no era parte de la idea. Pero bueno, ya. Ya pasó. De hecho, no. No, o sea, ya está sucediendo, ya que... ya que puedes... A ver, yo te pregunto a ti. ¿Cómo lo traes? Es más fácil. Me comenta que estudió psicología. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Oye, yo quería ser filósofo... Ah, yo también. Por estudiar, pero decidí terminar con lo que ya había empezado. Y no descarto la posibilidad de que en un momento que me pueda dar el tiempo, que es realmente lo que sucede, falta de tiempo, este, pueda volver a la escuela y... y clavarme más en alguna onda, que me llevo de literatura. ¿Cómo el día? También me gusta estudiar. Ah, pues, ¿qué te pasa? Definitivamente, desde que nací, no tengo remedios, ya ni para qué le gusta. Creo que eso es una... una gran ventaja. Yo... tengo la fortuna de decir que... desde hace muchos años, realmente sé lo que me gusta. Sé qué es lo que más me gusta. Y entonces me pude enfocar desde chica a hacer... No, hay gente que sale de la prepa y todavía no tiene idea qué es lo que le gusta. ¿Consejo para los que no saben qué quieren? Pues, sigan a su corazón. Yo creo que en el fondo todos sabemos. En el fondo todos sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que hay miedos, hay prejuicios, hay gente presionando... Hay, este... De repente, no, pues es que a lo mejor mi papá o mi mamá quieren que estudie tal cosa y no quieres fallarle a los demás, y la, la, la. Yo creo que sí debemos de luchar por la... Por lo que realmente sentimos, ¿no? Porque a fin de cuentas es nuestra vida. No, no estoy diciendo que vayan y... Irrumpan en sus vidas, pero... Se vale, se vale de repente decir, bueno... Perdón mundo, esto es lo que yo quiero y es por lo que voy a luchar. Y no quedarte a lo mejor en algún lugar por comodidad, ¿no? Eso es... Me parece que a la larga es... Debe ser frustrado. ¿Y cuáles son tus convenciones, entonces? Si tú ya sabías desde un principio qué es lo que quieres y a dónde vas, por eso... O sea, ¿a dónde lo vas a llevar? A donde sea, a donde llegue. El punto no es el destino, sino el camino. Y... Y cómo vivas ese camino. Y si vas... Eh... Caminando a pie con tu moral... Viendo las cosas alrededor, disfrutando... O... O a lo mejor una carreta atropellando a todos los que se te pongan enfrente y que no te importe... O... O desviándote por lugares de los que sabes que no debes de desviarte. En fin, el... El punto es el trayecto. No el fin. Creo. ¿Sabes cuál era también la cuestión conmigo? Nunca he sido la clase de persona que... O sea... No es que no tenga secretos. Es que realmente no me importa decir la verdad. Tengo como una especie de... No filtro. No me da como mucha pena decir la verdad. Entonces... Hay gente que se conflictúa, por ejemplo, si les preguntas acerca... No sé, de... Una relación pasada, por ejemplo. Y dicen, hay quien como... Bueno, ¿por qué? Si así pasó y así es tu voz, pues ¿por qué no lo voy a decir? Y ya. Porque así es. Pero hay personas que tienen como... Estas barreras de... Hablar de ciertas cosas. Aries. Mhmm. Háblanos de los aries. Es que él es aries. Fíjense. Ay, son muy padres. Bueno. Tengo lindas historias con gente ahí. Son... Arrogantes. Son engreídos. Son egocéntricos. Pero son... Maravillosos. Son nobles. Son... Se les mete una idea en la cabeza. Y tienen que hacerlo. En ese instante ya. Porque si no, todo sale mal. Jejeje. Son... Son fieles a ellos mismos. Y... Son de fuego. Está padre. Eso es lo que te puedo decir. De los aries. ¿Y tú te llevas bien con ellos? ¿Por qué? Pues no sé. La verdad, en teoría, un escorpión no debería llevarse nada con los aries. Pero tengo... Tengo muy buenas amigas. Muy buenos amigos. Muy... Lindos amores. Lindos recuerdos de aries. Es raro. A lo mejor hay como una especie de masoquismo en mí. Jejeje. Cuéntame. ¿Por qué Gil es tu pana pobre? Yo sé si lo tengo que saber. Porque yo soy fan. Hacer en... Pues mira. Como toda mi vida. Hace unas sesiones espontáneas. Yo estaba en mi cuarto. Todavía vivía con mis padres. Y... Viendo los 120 minutos de... Este canal. Muy famoso bringo de videos. Ah... De KNMPV. Jejeje. Y este... ¿Te acuerdas de ese programa? ¿O no te tocó? Eran 120 minutos de la noche. Donde pasaban puras cosas que nadie conocían. O que... Ah... Mis amigos y yo. Yo entonces desesperaba y me desvelaba. Antes de irme a la prepa. Y no me importaba llegar a conocer. A decir. Para ver los 120 minutos. Esto fue cuando yo tenía como... 12 años. Aprox. 12 o 13 años. Y... El primer video que vi de him. Fue One Love and Dead and Raid. De hecho. No fue... Este... Wicked Game. No fue... Fue One Love and Dead and Raid. Y empezó la canción. Y vi la cara de Bile. Y escuché la canción. Y dije... Alguien está haciendo música acerca de lo que... No es solo lo que yo siento. Si no te acuerdas que te hablaba como de las frecuencias. Heim está en... O sea... Para mí está... En mi misma frecuencia. Es... Es algo que se siente como... Que es como... Que es como... Es como estar en casa. ¿Sabes? No sé como describirlo. Y desde ahí empecé... Empecé como mucho a seguir a la banda. Y pues ya... Cantó. Y... Se quedó ahí conmigo. Tengo historias parecidas con otras bandas. Pero... Pero... Heim fue como muy claro. ¿No? Así como... ¡Ah! De aquí soy. Y... Y raro también. Porque además... Es... Es... Es una banda que... O la amas o la odias. ¿No? Porque suena... Siempre suena muy ágil. Y me... Si te me gustó. ¿La primera canción? Bueno, la primera que escuchaste fue... Esa fue... La primerita. Una línea que me encanta de esa canción. Y creo que es muy muy cierta. Sí... Ya sé cuál vas a decir. I'm in love with you and it's crushing my heart. Eso es muy lindo. Yo también... También como las... Las letras de... Es que... Eh... Hablan de amor en un sentido muy padre. Como muy puro. Muy diferente. Me remontan y después de haber seguido como fan a Avila. Entendí que sí era por eso. O sea, que sí era a lo que se refería. Me remontan mucho a... A Shakespeare. A Dante. A... A muchos clásicos de la literatura, ¿no? Y después viendo entrevistas de él. A la hora que... Que él habla de estos libros. Y de esta gente digo... ¡Wow! Me llegó el mensaje directito. Eso está súper padre. Creo que... Sí... Him. Yeah. Si no lo han oído... Háganlo. ¿Cómo definiste tatuarte un chato? Por... Bueno... Por muchas razones. Pero entre ellas creo que es muy válida la teoría de que existe el día y existe la noche. ¿No? Y si no hubiera noche no habría día. Entonces, ¿por qué la noche debemos temerle? ¿Por qué el lado oscuro de las cosas, el lado misterioso de las cosas debemos temerle cuando... Es igual de hermoso. Cuando el día te abraza y la noche también te abraza. ¿Ves? Si es como este equilibrio entre las cosas. Y... Y creo que si yo tuviera que estar de un lado, yo estaría del... De ese lado. Del lado más tranquilo. Del lado más... Eh... Lo que pasa un poco. O sea, por el hecho de que... Les impone y les causa una especie como de... Miedo. Los catalogan como malos del puerto. Cuando en realidad ellos simplemente son... Otros seres que viven aquí en la tierra y con los que debemos aprender a vivir. ¿Qué diferencia es cuando... Tú me hablas ahorita de... Muchísimas cosas, ¿no? Me dices que... Las cosas son así, tienes que abrazarlas. Pero de repente cuando algo malo te puede llegar a pasar, sobre todo es como que... Una onda sentimental. No un abrazo, ¿no? Cuando te lo echas a eso. Tú sí te apegas muchísimo a eso. Yo lo dije y ahora me aguanto. No, tus tratos. Evidentemente cuando te rompen el corazón, te rompen el corazón y te sientes mal y lloras. Y te frustras y dices, no puedo más. O sea, somos personas. Pero creo que si tienes una... Una cuestión espiritual, una cuestión artística, una cuestión de amistades, de gente... Este... Que te ayude a superarlo es mucho más fácil que simplemente haberte aferrado solo a eso, solo a lo malo y quedarte ahí estancado. ¿Sabes? O sea, creo que son ayudas. No es que uno sea perfecto y... No, claro. O que no tenga sentimientos, pero ayudas. De la canción, ¿cuál pensaste que iba a ser la línea que te iba a decir que hoy fue también el trabajo? O bueno, ¿cuál fue la que te propuso? Toda la letra, porque además dice poco, ¿no? O sea, es como... Me gusta mucho el principio, o sea, lo que tú dijiste, porque es muy impactante. Es... ¡pum! Así, I'm in love with you and it's crushing my heart. Ya sabes de qué se va a tratar el mundo. Y por eso también como que te quedas ahí. Y el título de la canción es muy bello. When love and death embrace es como... Es eso. Es justamente la esencia de lo que te acabo de decir, ¿no? Lo... La... La vida y la muerte. El amor y la muerte. Lo... Lo claro y lo oscuro. Lo negro y lo blanco. Tan junto y entonces crean algo mucho más grande. Si... Tal vez si Romeo y Julieta no se hubieran suicidado, la historia de amor no hubiera sido tan increíble. No hay mejor final para una historia de amor que uno trágico. No necesariamente, pero... Creo que hay veces en las que sí. Y también creo en los finales felices. O sea, hay gente que... Que está como muy peleada con la idea del final feliz. Y... Pues yo no. Porque... ¿Por qué no darte la oportunidad de buscar también tu final feliz? ¿Cuál es tu final feliz? Tengo muchas versiones, pero probablemente... Probablemente tenga que encontrarme viejita con... Muchos niños alrededor. Sentada en un ampli y... Seguir cantando y seguir este... Seguir expresándome por medio del arte. Y... Ser feliz. Yo creo que eso sería un bonito final. Haber dejado algo en la gente. ¿No? Que la gente te recuerde por algo que hiciste o que hiciste, aunque sea muy pequeñito, pero que se haya quedado en el corazón de las personas. Eso es... Eso es... Eso debe ser padre, ¿no? ¿No? La trascendencia a un nivel... Intelectual, emocional, etc. Y no me refiero como al alcance que puedas tener con la fama. Sino... Por ejemplo, yo... Yo tengo una relación muy linda con mi papá. Y... Y... Y creo que toda la vida voy a llevarla conmigo. Y creo que él me ha enseñado demasiadas cosas. Y creo que su existencia y su paso por la tierra, desde mi corazón, ha valido la pena por las cosas que él me va a dejar a mí. ¿No? Me gustaría poder hacer eso por allí. You ok. No y no. Tranquil. El señor. PNASÓN